recién tuvimos la actuación femenina vamos a ver ahora a los varones, bueno dijimos que acá tenemos dos argentinos Joel a Roberto Estelcov y también tenemos a Guido Buscaglia que se ha consolidado en esta prueba un adornador muy potente más allá de ser crolista pero lo corre muy bien los 50 mariposas bueno y hoy por la mañana mirá los tiempos ahí está Roberto Estelcov entre el primero y el octavo 0.60 de un segundo 0.60 centésimas una prueba va a ser muy parejita muy competitiva más allá de que alguno haya escondido algo si yo creo que van a estar en 24 bajo, 23 largo para llevarse esta prueba bueno el último silbato el primero para subir los nuevos cubos, los nuevos partidores ya incorporados a la natación hace un poco más de una década un adornador muy veloz Roberto bueno ahí estamos ya en la partida solicitamos la presencia no salió muy bien en la partida Roberto pero vamos a ver ahora cómo se acomoda en la carrera igual está en la línea de la línea de punta ¿no? están muy parejitos todos lo que decías vos muy muy parejos ya entramos en los últimos el toque va a ser decisivo 7, 5 metros ahí viene el top vamos a ver qué pasó bueno acá por supuesto el tablero nos dice 24.03 Vagana de Brasil y segundo Roberto Estelcoco 24.07 bueno medalla de plata Pilar plata para Estrelkov plata para el argentino y Guido Buscari el tercer lugar para Guido Argentina 2-3 2-3 qué actuación una prueba fantástica ya vamos a estar seguramente contigo Pilar cuando estés y nos escuches pero acá estamos viendo vos estás en el piso pero nosotros estamos aún en el caso ahí está bueno cómo viste impresionante si los tenés a los dos muy buena estación en la Argentina se lo ve a Guido súper emocionado ahí está saliendo Guido bueno a ver si están los dos argentinos es fantástico Guido se engancha una medalla de bronce en esta prueba gran actuación lo había dicho Joel lo anticipó está en un gran momento Guido consolidado tal cual tal cual y Roberto repite y mejora la medalla de bronce de Trujillo o sea segundo puesto para él acá están todos los chicos saludándose perfecto bueno voy a aprovechar Guido felicitaciones gracias gracias Philly todo bien bueno era lo que quería hacer si en realidad era la prueba que menos esperaba hacer medalla pero bueno hoy a la mañana vi que estaba muy bien y que tenía posibilidades así que bueno salió al tercer puesto y muy feliz 2-3 para Argentina felicitaciones si la verdad que contento tenemos que seguir sumando estamos en la pelea bueno el equipo viene muy bien y esperemos seguir así me alegra verte bueno está por ahí se iba voy a esperar también a ver si viene ahora el brasilero ah sí claro si tenemos al ganador de la prueba a Bagaña Melo que se quedó por muy poquito lo había dicho nada cuatro centésimas pero Joel remarcó este la partida de de Roberto fue un poquitito lenta creo que ahí estuvo el detalle para poder llevarse la prueba fue en la partida se notó muchísimo Joel lo que vos decís incluso desde acá de la otra punta se vieron estaban todas las mallas casi entrando al agua y la de Roberto todavía en el aire mirá vos que buena la visión del lince que tiene desde allí son años no Pilar son años pero sí de acá se lo vio inclusive casi yo percibí la demora en juntar las dos piernas para ingresar al agua y eso también revelaba que él estaba retrasado y casi nada por nada pero bueno también una medalla es importantísima es lo que hace la diferencia en pruebas tan cortas claro bueno la verdad que una buena jornada para Argentina excelente hasta ahora ¿no? excelente Pilar reflexionamos con Joel que lo que más dicen todos no importa el país es que alegría poder estar de vuelta en el deporte poder estar compitiendo eso se suma a lo que yo te decía ese clima cálido que hay acá me parece que es también celebrar estar nuevamente en competencia claro el año pasado nos quedamos sin sudamericanos dos semanas antes claro y yo creo que este año el miedo todavía estaba hasta hace dos semanas atrás todavía con miedo de se hace no se hace estar acá emociona muchísimo y Julia lo remarcó Julia Sebastián ella tuvo algunas posibilidades extras pero no fue así para la mayoría de la gente de la natación no pudieron entrenar hasta recién prácticamente ¿no? sí, sí así fue bueno nosotros nos preparamos para la premiación de la prueba